¿Qué es el sistema de aguas de la ciudad de México? La falta de información de esta obra ha generado un grave descontento social, ya que las acciones emprendidas por SACMEX han dado consigo escasez y constantes cortes del suministro de agua a los inmuebles de la colonia Prado Churubusco. Al así los habitantes de la zona, se les ha sido negada la información oficial sobre el impacto que tienen estas obras, por lo que es necesario que el sistema de aguas de la ciudad de México notifique y dé con claridad la información de lo que se está llevando a cabo en este pozo ya antes mencionado. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Ciudad de México la presente proposición con punto de acuerdo. Primero, exhortamos al doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a que remita un informe pormenorizado de las obras que se están llevando a cabo en el pozo anteriormente referido. Segundo, a que el sistema de aguas de la ciudad de México remita a esta soberanía los estudios y análisis realizados sobre la viabilidad y beneficio para llevar a cabo esta obra. Tercero, que el doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, implemente las acciones necesarias para restablecer de manera inmediata el suministro de agua en la colonia Prado Churubusco. Es cuanto, diputada presidenta.